Yo, Faruqa, Visionaries Te amo, quisiera yo beber contigo Y que tú y yo olvidemos que somos amigos Por un rato, yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien, yo chilen, yo chilen Lentamente no sube la nota Velas encendidas, botegue, champán, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look and the rest that she wants So we drink till we drink, now she's calling me papi No me importa lo que vaya a pasar Mame, mame Excuse me, señorita Quiero sentir tu cuerpo, ya que es el que está, yo te tengo Ven, aprovechemos el momento Báilame, como solo tú lo sabías el bebé Lúcete, que así mismo fue como yo lo soñé Tú chelén, yo chelén, vamos a pasarla bien Tú chelén, yo chelén, báilame Farro, Matiowa, báilame Ramani, Maestro, Marley Lucete, Charo, Torres, Jamaica Lucete, VR, we run the industry Visionary Farro, báilame Otra, báilame